Vaya manera de pensar en tu mirada Maldita forma de querer oír tu voz Aún no logro descifrar esa sonrisa Que me arrastras del suelo, lentamente me mata Y me desquicia Vaya manera de querer hacerte mío Cómo me duele que te olvides tú de mí Cómo me pesa no tenerte entre mis brazos Y no sentir tus caricias Perdóname Por Dios te pido que me des otra oportunidad Perdóname Esta es la forma en que te digo Que no te quiero como amigo Me está matando tu ausencia Cómo me duele tu ausencia Siempre pensé que yo no te necesitaba Y mira ahora cómo me duele tu adiós Estoy segura que es más fácil estar muerta Es tan cruel tu desprecio Perdóname Por Dios te pido que me des otra oportunidad Perdóname Esta es la forma en que te digo Escúchame 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 Por Dios te pido que me des otra oportunidad Escúchame Es que es la forma en que te digo Que no te quiero como amigo Es que me estoy matando tu ausencia Cómo me duele tu ausencia Perdóname 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 Perdóname